Hoy volvemos a jugar el Doki Doki Literature Club Pero esta vez vamos a jugar la versión Plus No entiendo por qué quiero seguir jugando este juego No entiendo por qué vuelvo a jugar este juego Con todos los traumas que me dejó Sinceramente Este fucking juego que no sé por qué seguimos jugando señores Por qué seguimos jugando este juego No entiendo por qué Qué poco me quiero para seguir jugando este juego Dice Este juego incluye contenido perturbado Por lo que no es adecuado para niños, personas sensibles o impresionables Este juego no es adecuado para nadie Literal Tiene que haber un cartel que diga No jueguen este fucking juego Alguien que padezca ansiedad o depresión Podría sufrir una experiencia negativa jugando este juego Cualquier persona va a sufrir una experiencia negativa jugando este juego Literal ¿Te gustaría comprobar aviso de contenido dedicado a detallado Con relación al contenido del juego? Eh, comprobar aviso Eh, sí Vamos, contiene de strip Bueno, sí, vamos Gracias por tu interés en Doki Doki Literatura Club Ok Doki Doki es un juego de terror Por favor no te tomes esto a la ligera No, no Yo sé que este es un juego de terror Puede que Doki Doki no sea adecuado para ti Si te explica alguno de estos temas Depresión Suicidio Autolesiones Y abuso Ok Ya nos están advirtiendo Por lo menos te advierte al comienzo Eh, cosa que no lo hacía en el anterior Estos temas no solo comentan Sino que también se pueden Se representan de una De lo más realista posible Por lo que angustiarse Tanto como si vieses escenas reales Ok ¿Estamos de acuerdo? Además Esa lista no es totalmente exhaustiva Si quieres recibir aviso Mientras juegues Cuando vayas a mostrarse Decenas de contenido potencialmente delicado Puedo activar los avisos De contenido delicado En el menú de opciones No quiero activar ninguna De esas mariconadas Para las personas Preocupadas seriamente Por la salud mental Nuestra recomendación es Que no jueguen Doki Doki Literatura Club Y yo estoy de acuerdo con esto No jueguen este fucking juego No lo jueguen No lo jueguen Señores Por favor No lo jueguen Si se quieren Si se aman No jueguen este puto juego De mierda Confiamos de que Según el estado De tu propia salud mental Tome la decisión Más adecuada Para ti Bueno Tampoco es que Estoy movilizando Que digámonos Gracias por tu comprensión Y por actuar con prudencia Al jugar Doki Doki Afirmas haber comprobado Una clasificación De por la edad De acuerdo a puta Y hacer el contenido Perturbador Ok ¡Ay no! Ese fucking sonido No Me da escalofrío Me está dando escalofrío Dios Doki Doki Ok Les juro Les juro Que Les juro Que me Me corrió Un sudor frío Les juro Que me ocurrió Un sudor frío Voy a bajar Un poquito El sonido Del juego Ahí Les juro Que Les juro Que me ocurrió Un sudor frío Cuando sonó Bueno Que perturbador Esto señores Que perturbador Esto Vamos a poner Nueva partida Escribe tu nombre Daniel San Aceptar Bien Ok Una chica Que se acerca Eh Pará Pará Vamos a bajar Un poquito El sonido Porque si no El sonido Se nos va Te juro Que todo esto Me está Todo esto No Es Sayori Mi vecina Y mi buena Amiga De la infancia La clase De amiga Que no te imaginas Haciendo En el presente Pero la relación Funciona Porque os conocéis De hace mucho tiempo En día Como este Íbamos junto A clase Pero en la secundaria Se empezaron A pegar Las sábanas Cada vez más A menú Y me casé De esperarla Aunque si va A perseguirme De esta manera Casi me conviene Más salir Corriendo Sin embargo Suspiro Me paro Delante Del cruce Sayori Para que pueda Alcanzarme No me vuelvo A quedar dormida Pero esta vez Te he alcanzado Puede que solo He decidido Pararme A esperarte Chicos Esto es casi Lo mismo Lo que jugamos En la anterior Lo dice Si hubiese pensado En lagarte Y dejarme tirada Que malo eres Daniel San Bueno Si la gente Te queda mirando Por una forma Tan rara No quiero que piense Que somos pareja Ni nada Vale Pero al final Me has esperado Creo que eres incapaz De ser malo Aunque quieras Lo que tú digas Sayori Jejeje Cruzamos la calle Y llegamos Al instituto Bien La calle Va a Por cierto Daniel San Ha decidido Ya a que club Vas a unir Bueno Básicamente Lo que es esto Es básicamente Lo mismo Que estábamos jugando Anteriormente Es exactamente Lo mismo Los diálogos Parece que no Lo cambiaron En esta versión Ella me pide Que yo me una Al club Me dijiste Que te unirías A el club Y dice Que hay muchas Conversaciones Y se preocupa Por mi Y yo Me preocupo Por estar Desapercibido Así que Básicamente Vamos a Saltear Todo esto Ella es la mejor Para los que Recién están entrando A mirar el directo Esta es mi mejor amiga De mi infancia Y me está Y me está ofreciendo Que yo me una Al club De literatura De ella Ok Bien Vamos a la clase La clase Haciendo igual A Dina Cuando quiero Darme cuenta Ya se han acabado Recojo mis cosas Los clubes Sayori Quiere que he hecho Un vistazo A los clubes No me queda otra Que probar el club Anime Hola Sayori Ajá Bien alrededor Ocurrió salir No hace falta Que me esperes Pasé que te vendía Bien un poco Que pasa Luego podrías Pasarte por mi club Claro ella me invita A ir a su club Creo que a cambio De De que De que vamos a comer Una cosa así Venga porfa Porque te importa Tanto Bueno ya dijiste Que la chica Claro me dice Que la chica Tiene que traer a alguien Y bueno Ella me elige a mi Ese fue el día Que vendí mi alma Por un cupcake Dice exactamente Porque Ella me ofrece Que habría comida Y yo por eso Acepto ir al instituto Bien Bueno ha llegado El nuevo miembro Y me presenta Supongo que a todas Las chicas Ay Por qué Por qué Por qué Bienvenido al club Yuri Natsuki ¿Cómo estás? La más tierna De todas Y ahí estás La hija de Remil Puta Esta es una hija No se ve el mouse ¿No? Creo que no se llega A ver el mouse Pero esta señora Ustedes ven acá Acá arriba mío No, 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 no No saben lo que es Los traumas Que me dejó Esa señora Bueno Me dan la bienvenida Al club Así que Bueno Me alegra Nos conocemos Ella es inteligente Dice Todos están contentos De que yo me una Al club Está emocionado Dice si prepara Un poco de té La chica Forma la mesa Con pupitre Y bueno Me siento junto A Yadori Camina Wow Natsuki Quita el motor De la valeja Que hay de 12 cupcakes Blanco Dorados Que parecen gatitos O sea Sacan la comida Básicamente Lo que sería En cualquier club De cualquier parte De la escuela Espero que esté bien El sonido Si está un poquito Igual Es Esto es El sonido es de base Así que tampoco No No me voy a poner Venga Está delicioso Probemos la comida Bueno Ok Seguimos en el club No pasa nada Tenemos permiso De los profesores Yo le pregunto Porque como hacen Ustedes para reunirse Acá Dice Tenemos permiso De todos los profesores Además está La vicepresidenta La lectura No va demasiado Me alegra Que te hice Interesada En el club De literatura Y bueno Acá yo cuento Que vine acá Hija de mil Putas Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Bueno Mentira En realidad En el fondo La amo Pero me dejó Muchos tromos Bueno Debe ser duro Empezar un nuevo Club Así que decidiste Que sí Bla 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 Nos esforzaremos Al máximo Pa 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 Daniel Sam Que dice A ver Dime Que te gusta leer Ah yo le digo Que miro anime Hablar sin pensar Ta 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 Mi novela preferida Es en la que ocurre el mundo Más así A nivel que le da destreza Ajá Yuri parece reservada A esa sombra Ok Ok Esperaba de tu Ajá Terror surrealista A la mina le gusta el cerró Ta 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 Dice A ti te gusta servir Sobre cosas cookie ¿Verdad Natsuki? O sea Como que Natsuki Es la mina tierna Chicos Esto ya lo vimos Así que no voy a volver A leerlo Sinceramente Que no soy cookie Igual Está cambiada La traducción Pero bueno Bueno Acá como que las chicas Tienen una pequeña peleita Entre ellas Que cada una Como que Una le critica El ajuste de la otra Y cosas así Pero Nada del otro mundo ¿Qué parece si volvemos a casa? Y pareciera a todo el mundo Por igual Sí Me encanta Ahora Venía bien Este es el nuevo vínculo ¿Verdad? Que sí Daniel Mónica se vuelve a dedicar Una calidad sonrisa Y bueno Siga habiendo un problemita ¿A qué te refieres? Es que hemos vuelto Al tema original del club Decidió sin tapujos Que han rondado la cabeza Un gran delato Nunca he dicho Que moriría el club Claro Yo digo Está bien A mí me invitaron a venir acá Pero yo nunca dije Que me iba a unir Entonces acá Acepto He perdido el libro Los cuatro sigan No la tiga Pero pensaba Que Daniel San Chica Indefensa de esta chica Bueno Ahí decido Obviamente Son cuatro waifus Mirá si no me voy a unir Al club No voy a ser tan pelotudo De acuerdo Ya lo he decidido Me uniré al club De literatura Hasta ahora Está todo igual ¿Eh? Recordad Tenemos que llevar un poema Lo mismo de siempre Bien Ya salimos Volvemos a casa Creo que acá dice No sé si sería muy feliz Yendo al club de literatura Todos los días Después de clase Quizás surja la oportunidad De intimar con alguna De las chicas Daniel Picarón Ahí ¿Eh? Quiere comer Carne de novillo Bueno Fue el primer día De la literatura Las chicas Las chicas me invitaron Me uno al club de literatura Y ahora me toca hacer un poema La cosa es así Les voy a explicar Para los que no están mirándola Yo tengo que elegir Acá tengo una opción Para elegir Entre uno Y veinte Veinte palabras Cada vez que yo elija Una palabra Y salte Una de las chicas Que yo tengo acá abajo Me voy a poner Un poquito más arriba ¿Quieren? ¿O estoy bien ahí? No estoy bien Cada vez que salten Una de las chicas Que tengo acá abajo Significa que el poema Va dedicado para ella ¿Ok? Entonces Por ejemplo Si yo elijo Lucuria Salta La Yuri Yuri es la de pelo largo Si yo elijo Por ejemplo Arcoiris Salta Mi amiga Sayori Y si yo sigo Por ejemplo Rosa Salta La Natsuki Que es la La de pelito Rosado ¿Ok? Entonces Vamos a ir primero Vamos a ir primero Por la de pelito Rosado ¿Ok? Que fue la que no hice La vez pasada Por ejemplo Elijo Conejito Salta La de pelito Rosado Elijo Moín Salta La de pelito Rosado Elijo Carmín Salta La de pelito Rosado Elijo Desorientación Cementerio Entropía Infancia Rabia Emoción Bueno Alegría Ah Eligí a esta Anime Salta Dale Nos vemos Por ejemplo Si elijo Suicidio Creo que va a saltar Mi amiga Si no me equivoco Peajoso Vivido Llorar Azúcar Creo que si elijo Azúcar Bien Elijo la del medio Gatito Supongo que saltaría esta Perfecto Nubes También saltaría esa Perfecto Flor Mi amiga Leche Vacío Roto Belleza Muerte Manta Pacífico Belleza Mi amiga Secretismo Luciérnagas Mi amiga Otra vez En serio Para Y necesito Vainilla Tiene que saltar Esa la del medio Fiesta Destellos No Rosa Otra vez Ella ¿Por qué sale ella? Maravilloso Va Fantasía Saltó la del Llorida Bueno Tiene básicamente Para mi amiga Y para la cosa Ahora cada poema Que yo haga Como que va Hacia una chica ¿Ok? ¿Se entiende?